My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright Vale, a ver, hoy es un gran día A ver, me desperté con ganas, ya comí, ya hice todo lo necesario Y tengo unas pequeñas ganitas de grabar en Slendytubes Pero, ¿qué tal si grabo un día sin la banda? O sea, Sonic está ocupado, Alejandro no le gusta mucho el juego Agus podría, pero Agus creo que se aburra en ciertas partes Nichi, pues, a él podría ser también Pero está desconectado ahora Así que bueno, mejor voy a grabar Voy a ver si los servidores están listos para ser jugados Y a ver si el fandom ha bajado la toxicidad Sé que el fandom ya está muerto, pero igual A ver Música Música No puedes. El fandom sigue siendo una completa pasora. El fandom sigue siendo una completa pasora.